Bienvenidos a nuestro canal de misterios. En este vídeo, exploraremos los enigmas más misteriosos de uno de los parques nacionales más antiguos de Estados Unidos, Yellowstone. Conocido por sus geysers impredecibles, incendios misteriosos y muertes de animales sin explicación, hay muchas cosas que aún no entendemos sobre este lugar. Pero hay un misterio aún mayor que ronda en la mente de muchos, ¿qué pasaría si Yellowstone entrara en erupción? Geysers impredecibles. Yellowstone es famosa por sus geysers, pero hay uno en particular que ha estado causando controversia y misterio por décadas, el geyser de Stimboe. Este geyser es conocido por sus erupciones impredecibles y fuertes, que a menudo duran varios días. Los científicos todavía no pueden predecir con certeza cuándo ocurrirá la próxima erupción, lo que ha llevado a muchos a cuestionar si hay algo más detrás de estas erupciones impredecibles. Incendios misteriosos. Además de los geysers impredecibles, Yellowstone también es conocido por sus incendios misteriosos. Hay varios casos de incendios en el parque que aún no tienen una explicación clara, incluyendo un incendio que duró más de un año y cubrió más de un millón de acres. A pesar de las investigaciones exhaustivas, los científicos todavía no pueden determinar la causa de estos incendios misteriosos. Muertes de animales sin explicación. Además de los geysers impredecibles y los incendios misteriosos, también hay una serie de muertes de animales en Yellowstone que siguen sin explicación. Desde manadas enteras de bisontes hasta pájaros y otros animales, hay varios casos de muertes masivas que aún no tienen una explicación clara. ¿Hay algo en el aire o en el agua que está afectando a los animales en Yellowstone? ¿O hay algo más siniestro detrás de estas muertes masivas? La posible erupción de Yellowstone. Ahora, vamos a abordar el misterio más grande de todos, ¿qué pasaría si Yellowstone entrara en erupción? Yellowstone es un supervolcán y una erupción de este tamaño sería un evento global catastrófico. Se estima que una erupción de Yellowstone sería mil veces más potente que la erupción del monte St. Hellensen, 1980 y podría liberar una cantidad masiva de ceniza y gases tóxicos en la atmósfera. Además, una erupción de Yellowstone también podría provocar tsunamis, terremotos y cambios climáticos a nivel global. Aunque los científicos están monitoreando constantemente la actividad sísmica y geológica de Yellowstone, aún no hay una forma clara de predecir cuándo ocurrirá una erupción. Conclusión En resumen, Yellowstone es un lugar lleno de misterios y enigmas. Desde los geysers impredecibles hasta los incendios misteriosos y las muertes de animales sin explicación, hay mucho que todavía no entendemos sobre este parque nacional. Pero mientras exploramos estos misterios, es importante recordar el misterio más grande de todos, ¿qué pasaría si Yellowstone entrara en erupción? Este es un misterio que todavía no podemos responder, pero es algo que debemos seguir monitoreando de cerca. Eso es todo por hoy. Gracias por ver No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle a like si te gustó este vídeo Hasta la próxima